Bueno, de las celebraciones, de la fiesta de Año Nuevo, vamos a pasar a otro aspecto totalmente distinto de las vacaciones que están comenzando ahora para muchos chilenos. Claro, porque en lo que va de este año, 31 personas han muerto en playas o balnearios del país. Y este verano ya, sin restricciones de movilidad, se espera que lleguen más turistas y esto podría aumentar las emergencias. Claro que sí. ¿Cómo se están preparando los rescatistas? ¿De qué manera se realiza también un rescate entre una emergencia en el mar? Lo vamos a revisar en el siguiente reportaje de Patricio Angulo y Francisco Leiva. Estamos en comunicaciones por radio con el helicóptero naval, informando de la persona que está en el agua y ellos van a proceder al rescate. Ya, tranquilo. Ya. Ahí, compañero, va a ser con usted. Estamos realizando del orden de 50 a 80 rescates en promedio con los helicópteros. Cada verano imágenes como estas son habituales en las playas del país. Temerarios bañistas en peligro de inmersión que movilizan a los equipos de rescate y en donde segundos pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Las personas que están en peligro de inmersión están ebrias, es decir, se ingresan al mar, obviamente sin la prevención de haber estado bebiendo alcohol y también muchas veces se da que están bañándose en playa no habilitada. Por la irresponsabilidad de las mismas personas o por los repentinos cambios en las condiciones del mar, las emergencias no cesan durante el año, lo que es más complejo debido a que no existen salvavidas al no ser oficialmente temporada de playa. Fue lo que ocurrió en octubre cuando un padre y sus dos pequeñas hijas murieron ahogados en el balneario de Punta de Tralca. Las niñas que jugaban en la orilla fueron arrastradas por un tren de olas desatando la tragedia. Mejor suerte corrieron estas dos mujeres que fueron rescatadas con vida hace solo unas semanas en Quintero. La gente se complica, se cansa muchas veces y no es capaz de retornar nuevamente a la orilla y se encuentra en peligro de inmersión. Nosotros estamos realizando del orden de 50 a 80 rescates en promedio con los helicópteros. Eso es un promedio más o menos que tenemos de los veranos que no han sido en pandemia. Y las cifras son contundentes. 29 personas fallecieron en el borde costera en 2019 y una resultó desaparecida. Mientras en 2020 esa cifra disminuyó a 19, seguramente debido a las medidas de confinamiento. Y este 2021 está terminando con 31 víctimas mortales. Hay muchas veces donde hay marejada y la gente hace caso omiso y ahí es donde tenemos los pañistas temerarios, como dice la autoría marítima, donde salen los rescates, donde tenemos que estar en el agua de forma constante. Ya sin restricciones de movilidad, este verano se espera que una gran cantidad de turistas lleguen a las playas a lo largo de Chile, lo que podría aumentar también la probabilidad de emergencias marítimas, razón por la que los equipos de rescate ya están preparados. Hemos llegado a la base aeronaval Concon y a la capitanía de puerto de Valparaíso, para conocer cómo, por aire y por mar, personal de la Armada realiza un rescate en la playa. Cada mañana la Armada realiza una reunión con el equipo de turno, para conocer las condiciones meteorológicas de la jornada y los medios disponibles, en caso de surgir una emergencia. Activamos inmediatamente el helicóptero, como ustedes ya lo vieron, el cual está aproximadamente, en un plazo de no mayor a cinco minutos, despegando hacia el área de operación, donde se está señalando que está esta víctima en peligro de inmersión. La tripulación está compuesta por el piloto, un mecánico y dos nadadores de rescate, los que van coordinados con los equipos marítimos. Y una vez evaluada la situación, se da la instrucción a la dotación completa para poder hacer este rescate. Ahí es donde hacemos una aproximación con el helicóptero, llegamos en cercanía a la víctima, efectúan el salto de los dos nadadores de rescate, y nosotros posteriormente volvemos a despegar, para que los nadadores puedan calmar a la víctima y poder después hacer la extracción. Nosotros tenemos comunicación con un equipo portátil, que sirve para el agua, y una vez evaluada el escenario y la víctima, nosotros le informamos al comandante de aeronave, el piloto, cuál va a ser el tipo de extracción que se va a efectuar, y si es que la persona requiere o no primer auxilio, o simplemente extraerla y nosotros aplicamos los primeros auxilios. Lo mismo ocurre en la Capitanía de Puerto de Valparaíso, donde existe una dotación permanente en caso de un llamado al 137, y a eso se suman patrullajes preventivos en el borde costero. Estas lanchas rápidas principalmente, que son unidades tipo Arcángel, que las tenemos hace bastante tiempo aquí en la Capitanía de Puerto, dispuen de una dotación de tres personas, pero además han sido sobre equipadas durante el periodo de estival con personal especialista o de buceo o nadadores de rescate. Se recibe el llamado vía 137, será una persona en peligro de inmersión, sector Playa La Boca. Por favor, concurrir al sector. Cambio. En estos momentos nos dirigimos a la playa La Boca de Concon, debido a un llamado de emergencia que moviliza a la Armada, luego que se advirtiera que un bañista aparentemente se está ahogando. La persona que se está ahogando se recibió el llamado de la central, que es la sala de control tráfico que está en la Capitanía de Puerto de Valparaíso. Ya él, activando todos los protocolos de rescate, se activó tantos botes salvavidas, unidad de la Armada y el helicóptero naval. En este momento estamos en comunicaciones por radio con el helicóptero naval, informando de la persona que está en el agua, y ellos van a proceder al rescate. Si bien se trata de un simulacro, igualmente el personal de la Armada actúa como si fuera una emergencia real, a fin de practicar el salto al agua y mejorar los tiempos de respuesta tanto por mar como por aire. ¿Qué es lo que están haciendo en este momento los nadadores? En este momento los nadadores están estabilizando a la víctima, ya que las víctimas están en el proceso de ahogo, de pidiendo auxilio, ellos están en un nivel de estrés muy grande. Entonces los dos nadadores tienen que estabilizarlo, calmarlo. Una vez que lo calman, le dan la señal al helicóptero, que es lo que hizo el nadador, ahí para lanzar la cuerda, y con eso lo van a subir arriba. Un nadador se dedicó a tener la cuerda y el otro siempre con la víctima. ¿Para qué? Para darle la seguridad de que no le va a pasar nada. Ahí el nadador le está dando la señal de su guía. La ventaja que tenemos con el helicóptero principalmente es que nosotros tomamos a esta persona, la dejamos en la playa y tenemos la capacidad de embarcarla en el mismo helicóptero y aquí, por ejemplo, llevarla al hospital naval. Cada rescate es distinto, dependiendo de la cantidad de personas en peligro de inmersión y en especial el lugar donde ocurre la emergencia marítima. Cuando la víctima está a la rompiente, no se puede acercar generalmente ni una moto de agua ni menos una lancha. Es por esto que los rescatistas, los nadadores de rescate, son aproximados con el helicóptero, efectúan el salto, recuperan a la víctima y en vez de salir hacia la playa, lo más favorable es salir hacia mar adentro. Las playas que posee la jurisdicción son 33 y de ellas hay 16 habilitadas, pero de estas 16, solamente 5 están habilitadas actualmente para que la gente pueda ingresar al mar, pueda efectuar el baño. Y aquellas son torpederas, las salinas, caleta barca, los lilenes y playa amarilla. Sin embargo, igualmente, sorprendimos a algunos jóvenes bañándose con bandera roja en la playa Acapulco en Viña del Mar. Tener oportunidades de volver a estar en la playa, disfrutar con los amigos, disfrutar un buen ambiente, son oportunidades que después de tanto tiempo que no tuvimos, son ricas de aprovechar. Entonces, esa es la idea que tuvimos ahora de salir. Con precaución, lejos de los roquerías, donde hay más corrientes y viendo que tampoco hay tanto oleaje, entonces es un día para disfrutar del mar. En la aplicación Playas Habilitadas, se puede conocer cuáles son aquellas aptas para el baño y el llamado principal es a la prevención y a respetar a los salvavidas. Siempre procurar en el caso de que si van a entrar a nadar, avisar a los salvavidas, preguntar por las condiciones del mar. Hay días donde la playa amerita poder nadar un poco más, disfrutar, pero hay días donde hay cambios de corrientes o marejadas. Hago un llamado a la comunidad también para cuidar a sus niños, efectuar un autocuidado permanente, no perder del ojo a su familia y evitar accidentes innecesarios. Importantes consejos para disfrutar de la playa con la familia o amigos y así evitar emergencias que terminen convirtiendo las vacaciones en una tragedia.